Y ahora es tiempo para el rock and roll después Moriremos en la flor de los andamios Crestas cutres en el pie del callejón Y aquel beso de justicia que nos damos Que querido, que querido está el pop rock Y aquel viaje a Punta Cana que te debo Que después ya me he perdido en la canción Esa tía a quien yo le rezo Volvimos a empezar en la calle mayor Que era Cherry Street Algo de cerveza Foster En la maleta escondía Los preparativos de un viaje en primera línea La ilusión decía Que ya nadie les quería Que ya no llenaría Tantas pistas de baile Como tú que me querías Yo que no quería otra canción Que quería hacer de la voz Volvamos a no volver a verlos Porque yo otra vez me pierdo en este infierno Porque ya quemé el paso de los días Que he perdido hasta la línea Que nadie quería pasar El tiempo está cambiando Y ya nadie llama a mi cuarto Ya nunca quiero más Que quererte un poco más Ya nunca quiero más Que quererte un poco más Que quererte un poco más